Cati Wood es la fundadora de ARK Invest. La inteligencia artificial, las criptomonedas, los robots y la revolución del genoma son algunas de las innovaciones que según Wood podrían transformar el mundo en los siguientes 10 años. Gracias por ejemplo a la inteligencia artificial contamos con carteras digitales que son el método más usado de pago y es por eso que el comercio social está creciendo cuatro veces más rápido que el e-commerce tradicional. La robótica dominará la industria de los medios de transporte y los carros eléctricos se están haciendo más populares gracias al uso de energías limpias. Las impresiones en 3D serán el pilar de la industria médica y la exploración del espacio va a continuar de la mano de robots manufactureros para realizar las actividades más complejas y las más repetitivas. Además la ingeniería genética promete mejorar nuestra calidad de vida mediante la agricultura y la medicina. Estos avances parecen herramientas sacadas de una película de sci-fi pero ya son una realidad que promete mejorar la vida de todos.